Aprender a ser consciente del presente, es decir, disfrutar el presente y hacer conciencia del aquí y el ahora es lo que nos ayuda a disfrutar donde estás, no importa que haya otros lugares más bonitos, no estoy ahí, estoy ahora aquí, o sea, en donde estoy lo voy a disfrutar. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Alan Estrada. Puedes encontrarlo en redes como arroba alanxelmundo, Alan por el mundo. Alan es un actor de profesión, pero viajero por convicción. Tiene 15 años de carrera como actor, cantante y bailarín, y desde hace más de 9 años es creador del canal de YouTube Alan por el mundo, en el que narra sus experiencias de viaje de una manera que ha conectado con millones de personas. Alan ha participado en obras musicales, películas y televisión. Y Alan por el mundo, que nació como un hobby, hoy tiene la misión de inspirar a viajeros experimentados o en potencia a que salgan a recorrer el planeta Tierra. Alan y yo hoy hablamos de diversidad, de cómo sobreponerte a prejuicios y, por supuesto, de viajes. Pero antes de empezar, este episodio es presentado por GoDaddy. Si tienes un negocio que deseas llevar al mundo digital, seguramente ya sabes que lo primero que necesitas es un dominio. Y con GoDaddy comprar uno es lo más fácil que hay. A lo largo de mi vida he comprado, y no es broma, más de 50 dominios y todos ellos los he comprado con GoDaddy. En segundos puedes ver la disponibilidad del dominio que quieres y adquirirlo para darle a tu negocio la identidad que tanto necesita. Además, con GoDaddy en un solo lugar puedes tener hosting, seguridad de datos mediante certificados SSL y hasta crear tu sitio web con e-commerce utilizando WordPress y WooCommerce para convertir ese dominio en el sitio que será la cara de tu negocio ante el mundo. Lo mejor es que con GoDaddy no necesitas a un experto para que todo esto suceda. Con tan solo unos clics tendrás una tienda online instalada y lista para agregar productos. Si te interesa poner en marcha tu negocio digital, simplemente ve a GoDaddy.com Si llevas ya un tiempo siguiéndome y oyendo cracks, sabes que la productividad y el manejo del tiempo es algo a lo que le doy muchísimo enfoque en mi vida. Y me importa tanto porque desde hace años me di cuenta que si quieres tener verdadero impacto y lograr las cosas que verdaderamente te llenan, necesitas poner tus prioridades en orden. El problema es que pasan los días, nos llenamos de tareas y cuando volteamos la cara parece que no hemos avanzado en nada. Afortunadamente logré romper ese ciclo y desarrollé un método que me ayudó a optimizar mi vida y crear el tiempo que necesitaba para cumplir mis más grandes sueños. Y hoy estoy listo para compartirlo. Por eso te invito a la Masterclass gratuita, los 5 pasos para volverte dueño de tu tiempo, en la que te voy a decir cómo aplicar el simple proceso con el que aprenderás a crear el tiempo para lo que más te importa en la vida. Es totalmente gratis y para registrarte solo tienes que ir a crackdeltiempo.com Y ahora sí, vamos a mi entrevista con el gran viajero, Alan Estrada. Pues mi querido Alan, muchas gracias por estar en Cracks Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. No hombre, igualmente oso, muchas gracias por invitarme. Alan, eres definitivamente alguien de la nueva economía, ultra multifacético, actor, cantante, bailarín, cine, teatro, blogger, viajero, mil cosas. Pero quiero empezar por una parte de la que hablas mucho y me interesa conocer un poquito más, que es el tema de prejuicios y modelos mentales. Y para fijar un poquito el tono, quiero que me cuentes sobre los jueves vestidos de verde. En mi pueblo, hoy hiciste bien tu tarea. O sea, yo soy de Tepatitlán, Jalisco, que es una ciudad pequeña, tiene unos, ahora andará unos 120 mil, 140 mil habitantes. Y pues es una ciudad muy tradicional de Jalisco, que tiene cosas muy positivas, pero tiene otras no tan positivas. Como todo, o sea, no hay lugar perfecto en el mundo, ninguna ciudad ni país es perfecto. Y pues yo, hay cosas con las que crecí, que yo creo que todos pasamos el resto de nuestra vida tratando de defragmentar nuestra infancia y todo lo que aprendimos y de desaprender. Y hay cosas muy positivas que aprendí, como el valor familiar, mis dos familias, tanto la de mi mamá como mi papá, son familias bastante unidas, que se juntan todo el tiempo, que le dan a la familia un lugar muy importante. Tuve la oportunidad de jugar con mis vecinos, de poderme salir a jugar a la calle, de muchas cosas que hoy ya se han perdido por distintas razones. Pero también crecí en un mundo lleno de prejuicios y en una ciudad en donde el chisme era mucho más valioso que la información. De hecho, ahora que estábamos con lo de las elecciones de Estados Unidos, yo decía, pues la verdad que increíble el momento en el que vivimos, en el que el Internet nos mantiene conectados e informados, que también nos puedes informar, pero antes hablar de política era o ver la televisión, leer los periódicos, o escuchar al tío que decía cosas y podía decir cualquier barbaridad y uno, porque era adulto, lo dabas por verdad, pero no había forma de corroborar lo que tu tío o el amigo de tu papá o tu papá estaba diciendo. Y entonces en mi tierra había una creencia de que si te, no sé si todavía exista, es absurdísima, que si te vestías de verde los jueves, eras homosexual. Entonces, era de verdad, nadie en la escuela se iba de verde los jueves o alguien, si por error lo hacía, era una carrilla y un bullying horrible, lo cual implica muchísimas cosas. Una sociedad extremadamente homofóbica, muy prejuiciosa, que además cataloga la homosexualidad como algo malo, y además el miedo a que una prenda defina quién eres. Y a mí me parecía normal, porque crecí con eso, y hasta que me vine a vivir al DF, dije, ¿cómo? Aquí sí se pueden poner de verde los jueves. Y así muchas cosas. Y por ejemplo, ¿los adultos cómo vivían esta, o era una cosa de la escuela nada más? O sea, ¿a qué nivel llegan estos paradigmas o estos prejuicios en una sociedad? Yo creo que llegan bastante lejos. Llegan, sí pueden llegar bastante lejos y pueden ser muy arraigados, como el cuento este de la señora que cortaba el pescado, la cabeza y la cola, y que le preguntaban, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola siempre? Y dice, no, pues así lo hacía mi mamá. Y le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola del pescado cuando lo vas a cocinar? Bueno, es que sí lo hacía mi mamá, entonces le iba con su abuelita, y le dice, abuelita, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola del pescado? Y dice, ah, es que cuando yo cocinaba, pues el pescado no me cabía en la sartén, entonces le tenía que cortar la cabeza y la cola. Entonces, cosas que se heredan, que no sabemos ni siquiera de dónde vienen, y solo las repetimos porque alguien, una figura de autoridad, como puede ser un padre o alguien importante de nuestra familia, lo hace. Sí son prejuicios muy dañinos. Yo crecí con un montón de chistes homofóbicos, misóginos, que los dábamos por normales, o sea, que tu papá hace burlar. Si alguien está estacionándose mal y mi papá decía, ay, seguramente es mujer, pues, ay, jaja, qué chistoso, pero luego te das cuenta de lo que eso implica, de decir, ok, entonces una mujer no puede manejar y estacionarse bien. Es un machismo súper, y lo das por hecho. Te parece chistoso y dices, ah, es normal, eso es normal. Y así muchísimas cosas. Y hasta que no sales y te das cuenta y te cuestionas y dices, oye, eso no estaba bien. No estaba bien, que afortunados que ya nos damos cuenta y que lo podemos cambiar. Ahí me gustaría entrar un poquito más a detalle, porque definitivamente estoy de acuerdo contigo como, bueno, bienvenido al mundo de las religiones, ¿no? Todos estamos defendiendo y metiéndonos en guerras por cosas que a nadie le constan, ciertamente, y que simplemente creemos o hacemos porque así ha sido y porque por un tal vez sentido de pertenencia, por un sentido de esperanza, que podrías intercambiar por alguna otra cosa. Pero, ¿cómo puedes entonces hacer eso que me estás diciendo, que es mantenerte consciente de los filtros que estás usando para evaluar la realidad que, según tú, existe? Yo creo que hay que abstraerse de cierta forma. O sea, antes significaba salir. Es decir, para mí, venirme a vivir a la Ciudad de México a los 18 años me sacó completamente de la burbuja en la que yo vivía y me permitió ver otras posiciones y otros prejuicios, de hecho. Y entonces, ahí es cuando te cuestionas tu propia manera de pensar. Creo que hoy, gracias a la conectividad, ya no es necesario salir porque puede haber alguien que a través de un podcast, un canal de YouTube o simplemente el Internet te puede llegar a cuestionar o invitar a cuestionarte, aunque esa también es un arma de doble filo. Pero ya hay una invitación a decir, hey, hay otras formas de pensar. La gente creo que ahora está un poco más interesada en temas como la política, la religión, todo lo que nos dijeron que nunca hay, que no hay que hablar. Y entonces, cuestionas. Y estas figuras enormes de poder, como eran el Estado o las instituciones religiosas, están mermando su poder porque la gente, de cierta forma, está cuestionando. Entonces, por un ejemplo, la Iglesia Católica, que es una institución religiosa que encubrió durante décadas abusos sexuales a niños, y esto no me lo estoy inventando, que sí tenían un sistema que protegía. Hay montones de padres y de sacerdotes que no han sido enjuiciados por la ley. La Iglesia solamente los cambiaba de lugar, porque la Iglesia sabía. Y esto solamente lo permite una sociedad que se calla. Y entonces, hoy por hoy, ya no es tan fácil. Se está diciendo, oye, está pasando esto. Y entonces, estas figuras de poder reaccionan y tienen que reacomodar sus sistemas. Eso a mí me parece increíble, la verdad. Sí, pero bueno, ahí también entra el nuevo poder, ¿no? Y no sé si ya viste el documental este de The Social Dilemma, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora estamos, primero pasamos de estas grandes entidades de poder a medio democratizarlo. Ahora, transferirle este poder a quien cura la información. Porque si bien el Internet nos abrió el mundo, creo que ahora cada día se cierra más el mundo por el famoso algoritmo, ¿no? Nos enseñan lo que saben que nos va a gustar. Nos enseñan lo mismo de siempre. Tú claramente has encontrado una manera de abrir tus horizontes y abrir tu mundo físicamente, ¿no? Viajando. Y ahí lo que me gustaría, regresando al tema que dices de cuando eras chico y la homofobia. Digo, una pregunta que yo me hago de repente es... Nuestros abuelos probablemente eran racistas, ¿no? Y un poco antes había esclavitud y eso era una práctica normal. Después, para nuestros papás, pues la homofobia era algo normal y chistoso y burlarse era lo correcto. Para nosotros hoy, exacto. Para nosotros hoy claramente ni el machismo ni la homofobia ya es algo aceptable. Pero, ¿cuál crees que es hoy esa idea con la que vives de manera normal? Que tal vez, no sé, en el futuro un niño te va a voltear a ver y te diga, oye Alan, ¿cómo es posible que creyeras eso? ¿Cómo es posible que te comportaras de esa manera? Pues, a mí me encantaría pensar que temas como la misoginia, la violencia de género, la homofobia, ya están hechos a un lado, pero no es verdad. Yo creo que hay mucha gente, incluso de mi edad, hasta más jóvenes, que aún consideran que una persona gay es antinatural y es una aberración, o consideran que una mujer no debe trabajar y que un hombre de este sistema patriarcal que el hombre provee y la mujer es ama de casa, que si tú lo quieres así está bien, pero no necesariamente porque un sistema te obligue, o el racismo, o sea, podríamos pensar que no hay racismo, pero sí, México es un país extremadamente racista. Aún falta mucho por trabajar, pero creo que las nuevas generaciones nos van a voltear a decir, oye, no puedo, yo, o sea, probablemente con el tema del consumo animal, que es un tema que se está moviendo el veganismo y probablemente quizá lleguemos a un acuerdo en el consumo ético de los recursos animales, creo que esas son las próximas generaciones, y también el tema probablemente ecológico, que nos van a voltear a decir, qué chingados, qué pinche planeta me dejaste, o sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué consumían tanto? ¿Por qué usaban tanto plástico? ¿Por qué desperdiciaban tanto? Probablemente eso nos van a cuestionar. Alan, has dicho que asumir es de lo más terrible que tenemos los seres humanos. Ahonda un poquito en eso. Creo que me equivoqué un poco en la palabra, porque luego lo he platicado con amigos, creo que suponer es la traducción correcta. ¿Cuál sería la diferencia entre asumir y suponer? Pues lo que pasa es que en el español, ahí que me metí a la raya y todo, asumir es que, en español es como cuando asumes un cargo, es decir, yo asumo el cargo como presidente, asumo el cargo como senador, y suponer es cuando con poca información tú supones que tal persona te está poniendo el cuerno, tú supones que tal persona miente, tú supones que tal persona hizo tal cosa por tales razones, sin tener ninguna evidencia. Suponer es justo eso, la falta de evidencia para tú creer algo. Y me parece peligrosísimo, porque en esta época de las redes, o sea, yo antes me lo creía un poco más. Probablemente yo cuando tenía 20 años sí hubiera caído en las teorías de conspiración, porque son extremadamente atractivas. Pero cuando empecé con mi canal de YouTube y vi que tú mueves una roca y 100 personas opinan cómo pudo haberse movido esa roca mejor, y alguien va a salir de por qué la mueves, no es ético que la muevas, y el otro no, la debiste mover un poco más porque tienes que ayudarla. Y el montón de opiniones que surgen por un solo movimiento. Y me acuerdo mucho cuando fui a Cuba, que hubo gente que hasta me dejó de seguir, me mandaron mails acusándome de socialista y que yo apoyaba el... Se me fue la palabra, pero digamos a los Castro, que cómo era posible, que ya se me notaba que yo era comunista. Es más, subí, me acuerdo, un cuadro de un artista cubano que era un John Lennon como con la gorra del Che Guevara, era como... Y la gente así de, claro, tú apoyas el comunismo. Le digo, no, o sea, no, de hecho soy bastante capitalista. Pero sí, y entonces ellos juraban, ¿cuánto te pagó el gobierno de los Castro para ir a Cuba? Y entonces, oh, déjate la pregunta, porque preguntar me parecía válido, porque me dan opción a recontestar. Pero gente que decía, claro, como te pagó el gobierno de Castro, hablas bien de ellos. Y yo, eso es suponer. Tú estás suponiendo que a mí me pagaron para hablar bien de algo, y entonces a mí sí me jode un poco porque yo sé la verdad y sé que no tienes razón. Pero tú lo hablas con tal firmeza que entonces entiendo por qué la gente se cree las teorías de conspiración, porque cualquiera puede suponer cosas, y entonces hay gente que cree que nunca llegamos a la luna. Y dices, o sea, güey, o que la tierra es plana. Dices, no, ¿de dónde, de dónde? Y creo que ahí está lo peligroso. Que sí, vivimos en una época, y bien dijiste en el documental de Social Dilemma, que sí, nos curan un poco la información, pero nosotros podemos pelear en contra del algoritmo para buscar justo lo que no como pensamos, sino el opuesto. Y entonces, si tienes duda de algo, pues ahí está la información. A ver, está bien que dudes si la tierra es plana o no. Está bien, sales a la calle y la ves planita, pero te puedes meter a Google, puedes buscar ahí Copérnico, y te ayudas un poco. Sí, entiendo lo que dices. Y justo cuando yo vi el documental, la gente me preguntaba, oye, ¿qué crees de esto? Y dije, tú sí. Si eres alguien pasivo que consume lo que le dan y no tienes iniciativa de preguntar o cuestionarte cómo se ven las cosas de una manera diferente, pues sí estás a merced de eso, ¿no? Y ya es justo lo que me acabas de decir. Creo que tiene que ver con iniciativa, con interés propio. Y no sé si eso se nace o eso se hace por incomodidad. Pero bueno, hablando de asumir, hay un libro que yo recomiendo mucho, que es un libro literal de Samuels, que se llama Los Cuatro Acuerdos, de don Miguel Ruiz. Y uno de ellos es no asumas. Y cuando dejas de asumir y dejas de actuar con ideas que tú solito te hiciste en la cabeza, entonces puedes descubrir qué es la realidad. Sí, es que el ejemplo perfecto es cuando estás en una relación de pareja y hay algo que tú dices, hay una chispita que te hace desconfiar de esa persona. Y entonces cualquier pizca de información, de ahí va a derivar una película, una serie, una saga que te creaste en tu cabeza y que es muy probable que no sea verdad. Creo que ahí está peligroso porque vivir ahí, ¡Uy, te vuelves loco! El sesgo de confirmación y buscamos nada más probar lo que ya creemos, ¿no? Y tú hablas de viajar en blanco, que tienes que venir informado, pero viajar en blanco. Y que creo que amarra un poquito con este concepto. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo creo que el viajar en blanco no quiere decir que no tengas ni idea de a dónde vas. Al contrario. Creo que entre más informado estás sobre el lugar que vas a visitar, más preparado vas para el asombro. O sea, imagínate que antes de visitar Rusia te lees la historia del último zar o te lees la historia de cómo nació, cómo fue la revolución bolchevique, te lees la historia de Lenin, de Stalin, conoces acerca del comunismo. ¡Uy, cada lugar que pisas es un... como que empieza a surgir información a borbotones y no hay serie de Netflix que se le compare. Sin embargo, cuando viajas sin esa información, que también es valioso, pero creo que en esta época es un poco... pues creo que no vale tanto la pena. O no sé si esa es la palabra, pero cuando viajas en blanco sí te surgen muchas preguntas, que fue lo que a mí me pasó en mi primer viaje. La verdad, tenía ni idea de nada, estaba bien pendejo. Y entonces empezaron a surgir demasiadas preguntas y ahí fue que yo empecé a buscar esas respuestas. Dije, necesito saber. Necesito saber qué pasó aquí. Necesito saber por qué en la India las vacas son sagradas. Necesito saber por qué hay un tercer sexo y a todo mundo le parece ok. Había tantas cosas que iban en contra de lo que yo había crecido. O sea, necesito saber por qué aquí está bien vestirse de verde los jueves. Y entonces, creo que ahora la oportunidad que tenemos de informarnos antes de viajar es como... no agota la capacidad de asombro, sino la aumenta. Es como con una lupa. Has dicho que nos asusta a lo que no entendemos y claramente tratar de entender nos quita el miedo, ¿no? Por añadidura. Tú, como dijiste que investigas, lees antes de viajar, ¿cuáles serían tus fuentes? ¿Te vas por una novela? ¿Te vas por alguna guía que alguien haya escrito? ¿Qué es lo que lees antes de ir a un lugar? Bueno, recurro a varias fuentes. Me gusta muchísimo Lonely Planet porque me parece una editorial muy responsable con lo que hacen. De hecho, la primera vez que yo escuché acerca del concepto de turismo responsable fue ellos y me gusta mucho. De hecho, tanto mi modelo de negocio como mi misión y mi visión como empresa está muy basado en Lonely Planet. Y también busco a periodistas de viaje, busco también algunos ensayos históricos y la novela histórica que al final es ficción revuelto con historia, se la dejo para el viaje. Es decir, me gusta leer una novela histórica mientras estoy viajando y poder leer sobre una calle y digo, ay, estoy en esa calle, eso me encanta. Pero también entiendo que una novela histórica es mucha ficción. Los detalles pueden ser muy reales o fidedignos, pero al final la historia es ficticia. Fíjate que me pasó algo muy similar, no es novela histórica, pero estaba leyendo a finales del año, no sé si es pasado, que estuve, me fui a un crucero, que sé que odias y me fui a Orlando con mis hijos porque así es ser papá y, y, pero estaba leyendo al mismo tiempo la biografía, bueno, no es biografía, pero biografía no oficial de Tiger Woods, que mucho pasa en Orlando y entiendo lo que me están diciendo. Sí, bueno, ahí vivía hoy, hay millones de campos de golf y demás, entonces estar ahí mientras lo estabas leyendo me conectó mucho más con el libro. ¿Tú tienes alguna historia que te acuerdes de algún viaje en el que estabas leyendo algún libro en particular que te hizo disfrutarlo más estar ahí? Me acuerdo, creo que de, hay un libro que he leído dos veces que se llama Todo bajo el cielo de Matilde Asensi, que yo creo que es mi novela favorita de ella, que sucede en China y entonces, cuando fui a visitar los guerreros de Terracota que justo está la tumba del primer emperador chino que es en el que está basado la historia de este libro de que van a descubrirla y que tiene ríos de mercurio y entonces en la novela se meten a la tumba pero en la realidad nadie ha entrado a esa tumba. De hecho, el gobierno chino no ha querido explorarla porque sí han descubierto restos de mercurio y quieren tener la tecnología lo suficientemente avanzada para que lo que hay allá adentro se pueda preservar pero nadie sabe lo que hay allá adentro y sí fue fascinante y también leí una novela de ella que se llama El Salón de Ámbar que esa no me gustó tanto pero está habla de todo este mito del Salón de Ámbar del Palacio de Catalina en Rusia que es un salón que era completamente hecho de ámbar que costó un dinero en esa época y en la Segunda Guerra Mundial los nazis lo desmantelaron y no se sabe dónde lo escondieron. Nadie, hasta el día de hoy nadie sabe dónde está se cree que lo enterraron hay gente que cree que está en Polonia de hecho en Polonia hay un área ahí que pude visitar que tiene una media reconstrucción hecha de plástico del Salón de Ámbar y es como uno de los grandes mitos y misterios de dónde habrá quedado el Salón de Ámbar y el gobierno alemán ayudó al gobierno ruso a reconstruir el Salón de Ámbar hecho de ámbar real costó una millonada de hecho el número nunca lo han querido revelar y se puede visitar y lo visité y es muy impresionante pero es una reconstrucción bastante fiel y tal cual pero el real nadie sabe dónde está Sería interesante saber dónde quedó porque luego ya sé oye Alan has dicho y hablas mucho y me queda muy claro que lees lees mucho tanto para prepararte como por placer y has hablado de que leer no es un gusto sino un hábito platícame un poquito por qué piensas así bueno yo era el típico que decía que no le gustaba leer y después cuando hice mi primer viaje que me surgieron tantas preguntas que yo decía no es que no estoy entendiendo no estoy entendiendo tengo muchas preguntas y nadie me las contesta entonces empecé a comprar libros y regresé a ese viaje me marcó mucho haber visitado Camboya sin tener ni idea de lo que había sucedido ahí y entonces me acuerdo que me sentí mal de juzgar a un país sin saber que pues hacía poco más de 20 años habían pasado uno de los genocidios más terribles y mi amiga con la que iba en ese viaje más o menos sabía y me decía oye pero Pol Pot y no tenía ni idea estaba súper imbécil y entonces me empecé a comprar libros y me sorprendí y me sentí mal de haber visitado un país sin conocer esa parte de su historia y entonces empecé a leer y me di cuenta que cuando tienes el interés sobre un tema por supuesto que te gusta leer es decir la lectura no es un gusto o sea todos nos gusta leer o sea si el TV Notas es la revista más vendida en nuestro país hay gente que le gusta leer chismes pero le gusta leer puede leer ay está buenísimo este chisme y lo lee pero entonces dentro del del hábito de la lectura que te tienes que habituar a leer porque ahora con las redes yo la verdad leo menos que antes y eso es por una cuestión de tiempo porque me parece mucho más fácil pendejear en las redes que agarrar un libro y me cuesta ha mermado mi capacidad de concentración gracias por las redes pero entonces entiendes que en todo ese enorme abanico y espectro de posibilidades de lectura pues tú escoges que leer entonces puedes escoger leer el TV Notas o puedes escoger leer una novela de un autor que te han recomendado o puedes escoger leer sobre un tema o la biografía de un personaje que te llama la atención y ahí es cuando entiendes que la lectura es un hábito y que dentro de ese hábito tú eliges qué te gusta leer que tú tengas el hábito de la lectura no quiere decir que te guste leer todo a mí por ejemplo la novela romántica no me gusta no me voy a leer corintellado como se llama no sé hay unas que son súper famosas no me gusta mucho leer biografías me gusta la novela histórica me gustan los libros de no ficción eso es lo que me gusta a mí leer habrá otros libros que los abro y lo aviento porque no me gusta ese libro en particular pero eso no quiere decir que no me guste leer ¿y dentro de biografías tienes algún tipo de personaje del que te guste leer? o sea no sé si son deportistas si son artistas si son políticos o te da igual pues me da un poco igual no era muy fan de las biografías porque tengo el presentimiento de que las relaciones públicas decoran un poco las biografías de la gente que no no creo que sean 100% apegadas a la realidad pero me acuerdo que leí la de Steve Jobs que es un personaje que que me interesaba mucho por lo que se decía alrededor de él y supuestamente ese autor es bastante apegado a a lo que él vivió o conoció de Jobs y lo que decían de él y me gustaba creo que aprendes mucho sabiendo cómo pensaban estos grandes personajes que cambió o sea Steve Jobs independientemente de la opinión que puedas tener de él modificó el mundo o sea con su con su manera de ver las cosas con los productos que él creó con lo increíblemente tenaz y insoportablemente preciso y obsesivo que era y al final pues tuvimos los productos que tuvimos bajo su cargo ¿alguna otra que hayas disfrutado? biografías fíjate que no se me viene otra a la mente este no porque no creo que no ahora también dijiste que el conocimiento que no se aplica en las primeras 72 horas se olvida eso me lo dijeron no lo inventé yo creo que lo leí en algún lugar pero es algo que crees es algo que vives y practicas y que tal vez si aprendes algo buscas llevarlo a la práctica yo sí trato de aplicarlo porque a mí sí se me olvida es que tenemos tanta información y nos llega tanta información que necesito platicarla con alguien o rebotarla con alguien también creo que conocimiento que no se aplica no sirve de nada o sea tengo amigos que son muy brillantes que leen un chingo que son muy talentosos pero están sentados esperando que alguien les diga tú eres un genio yo te voy a hacer y no vivimos en un mundo en donde la teoría y la práctica importan y hay que balancearlas entonces está bien que sepas mucho ese conocimiento aplícalo prácticamente porque si no pues no te va a servir de nada y en esa línea tú por ejemplo yo también leo muchas biografías de repente muchas novelas pero de repente si me meto y estudio o leo temas de negocios con o sea un how to literal y tú que estás en algo entiendo que tú eres productor de todo tu contenido editor de todo tu contenido no sé si sigue haciendo el caso pero tú estudias también aprendes así ¿cuál crees que ha sido la lección que dices no manches me abrió los ojos y la aplicaste luego luego y tuvo un impacto muy grande en tu negocio? pues no estoy muy seguro o sea trato por ejemplo de ver lo que hacen colegas míos o que hacen cosas parecidas a las mías en internet trato mucho de seguir a videógrafos como para ver nuevas técnicas nuevas cámaras nuevos filtros nuevos juguetes ¿a quién sigues? pues me me gustaba mucho Sam Calder pero ya no me gustó me parece un videógrafo muy talentoso pero siento que cuando cambian y es difícil entiendo cuando me gusta la gente que está detrás de cámara pero luego se vuelven tan populares que ahora ya les importa estar más delante no es crítica bueno sí es un poco una crítica pero dejó de enterarme de interesarme su contenido pero hay un hay un equipo australiano que se llama 20k que me encanta lo que hace me parece muy talentoso muy creativo y sigo a varios eh videógrafos creo que Casey Neistat nos marcó a muchísimos creadores de contenido en YouTube porque la creatividad y la forma en la que él eh implementó muchas técnicas cinematográficas para su contenido nos voló la cabeza a muchos y para mí es una de las figuras más importantes de la historia de YouTube y me gusta me gusta analizar lo que hacen pero por ejemplo el caso de Casey es muy interesante porque él no solamente era muy creativo con sus videos él fue de los primeros que creó videos virales específicamente con un fin comercial es decir creó un video para Nike de una pulsera que se hizo viral y fue así una campaña exitosísima es decir no era una casualidad sino el tipo creó un video o sea él es cineasta él estudió y fue era digamos no fue no fue suerte no es de ay hice un video en mi sala y de repente se hizo viral no tenía la intención y ha creado varios videos con la intención de que se hagan virales increíblemente creativos pero él también empezó a incursionar como empresario es muy buen empresario y creó una aplicación que si no me equivoco en algún momento la vendió como en 25 millones de dólares es decir no solamente es un creador increíblemente talentoso sino también un empresario exitoso que logró conectar estos dos mundos tú cuando estás pensando en crear contenido haces tipo un guión un storyboard o es más medio inspiración del momento pues es difícil crear un guión por lo que yo hago que son viajes lo que trato de hacer es una ruta que más o menos ayude a contar una historia casi siempre trato de terminar esa ruta en el lugar como más no más importante sino más esperado es decir si voy a ir mis videos de Perú obviamente terminé en Machu Picchu en Jordania no fue posible terminar en Petra pero trato de coronar mi serie de videos con el lugar que la gente más espera ver para que en el camino a ese lugar te encuentres cosas que no esperabas y trato de armar una historia dentro de eso y a veces mis rutas de viaje las baso a lo mejor en algún tema si hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial entonces decido visitar hacer una ruta dedicada a la Segunda Guerra Mundial pero al final dentro del viaje mucha improvisación hay muchos datos que no conocía que descubro durante el viaje y entonces es un reto es como lo que tengo en mente grabo lo más posible y luego llega el momento de editar que es el trabajo más duro ¿y por qué lo sigues haciendo? porque soy un control freak porque al final el cuento se cuenta mucho en la edición e intenté hace unos años que lo editara alguien más y no me tomaba más tiempo mandarle correcciones minuto, segundo que hacerlo yo y me gusta creo que es como pedirle que alguien más componga tus canciones cuando tú eres compositor ¿no? siento ¿y en qué en qué editas? en Final Cut ¿cuál sería tu kit básico? porque supongo que ahorita cada vez más viajas con más equipo pero al final viajas solo ¿qué tanto cargas? ¿cuál es tu cámara go to? o sea ¿usas gimbals de estabilización? ¿qué tanto traes? mira si te cuento lo que usaba en mis primeros viajes lo que uso ahora es un mundo de diferencia el primer video de mi canal que es China creo que es un viaje que hice en el 2007 mi primer mochilazo por China solo que me eché 40 días en mi mochila cargó una mochila chiquita donde llevaba mi Lonely Planet una cámara de video Sony de este tamañito con un solo lente y mi botella de agua eso es todo no llevaba ni teléfono ni nada porque en esa época no había teléfonos inteligentes y te cobraban un dineral si te usabas tu teléfono en Asia imagínate eran unas cuentas exorbitantes ahora cargo una mochila que pesa más o menos unos 10-11 kilos de puro equipo de puro equipo traigo puro equipo traigo dos cámaras dos cuerpos tres lentes traigo un 50 un zoom 16-35 y un 90 ¿qué cámaras usas? uso Sony traigo un gimbal un running cuando puedo volar llevo el drone que es un drone de viaje pero el medianito el Mavic Pro ese es mi equipo por ejemplo ese es mi carrion en el avión pero dentro de eso van el disco duro todas las memories los cargadores como ocho pilas la computadora y algo me va a faltar el micrófono GoPros nunca llevas sí tengo una GoPro pero cada vez la uso menos fíjate que que los celulares ahora toman increíble y entonces las GoPro han perdido terreno ahora son o sea para algún tema deportivo esos son esenciales pero para otras cosas o algo bajo del agua pero de ahí ya no ¿y micrófono llevas un lavalier o llevas un boom con algo externo que llevas? no un micrófono un micrófono externo que le conecto a la cámara y ya está ¿y qué celular usas para grabar? tengo el iPhone 11 es este sí creo que sí ¿no? sí ahora ¿por qué viajas solo? ¿por qué estos viajes son solo? bueno porque me encanta ¿qué te da qué te da viajar solo? ¿nunca has viajado solo? sí claro te voy a contar a ver yo me fui de mochilazo cuando tenía 17 años he viajado solo un par de veces nada más me gusta pero no sé si es mi favorito cuando iba de mochilazo estaba viajando por toda Europa y hubo un momento en el que yo quería iba con mis cuates y obviamente súper roto quería conocer Escandinavia y mis amigos no querían entonces decidí separarme e ir yo solo y bueno primero obviamente se me olvidó el pasaporte en Bruselas ya me bajaron del tren en la frontera de Alemania y Dinamarca tuve que regresar ahí estaba por suerte total que llego a Copenhague en un domingo en la mañana está obviamente llegas todo desvelado de mochila te estás quedando en un hostal que todavía igual ni te deja entrar todo cerrado frío nublado Estocolmo lluvioso y la verdad no tenía yo como que ni lana como para ir echar relajo este entonces no sé fue duro ese momento y después el segundo viaje que hice solo que me la pasé de pelos me fui estaba yo trabajando en Londres en 2000 no sé 2004 y de ahí me dije ya estoy en Londres me voy a Tailandia al full moon party entonces me fui que me quedaba ahí en corto agarré un vuelo de tres pesos y me fui a Tailandia una semana y esa sí fue toda la odisea de llegar al full moon party y ahí es un lugar mucho más social pues es una fiesta la pasé increíble y me encantó creo que viajar en Asia solo también está padrísimo yo creo que es uno de los grandes errores que la gente comete que bueno en México por ejemplo el típico mochilazo a Europa es como como un algo en el bucket list y yo en uno de mis primeros viajes que esta anécdota la he contado varias veces pero conocí un tipo un británico íbamos camino a la muralla china y él me dijo que prácticamente conocía a todos los países del mundo se llamaba como yo y entonces me emocioné un montón que era de mis primeros viajes yo como o sea y conoces México sí le dije oye yo quiero conocer el mundo dame un consejo y me dijo y este consejo se lo doy a muchísima gente me dijo cuando eres joven visita Asia y deja Europa cuando tengas cultura y dinero y en ese momento no lo entendí del todo pero luego capté por qué ahora que he tenido oportunidad de viajar por mal lugares digo claro honestamente y siendo muy sincero Europa se disfruta más si no vas roto o sea para que te des una buena cena para que algún problema que tengas porque es un es un continente mucho más caro que el resto y en Asia específicamente el sudeste asiático como tú lo viste en la en la full moon party es muy barato o muchísimo más barato entonces los errores te van a costar menos recorrer el sudeste asiático requiere cierta energía y cierta cierta actitud que tienes a cierta edad y entonces ir a Bali o irte a Bali donde te puedes quedar en un hotel familiar por 15 dólares así increíble y hasta por menos y puedes comer por 5 dólares y la cerveza es baratísima te vas a sentir millonario y no vas a tener esa preocupación de lo que hoy lo que tengo que gastar creo que ahí deberíamos de cambiar un poco las prioridades y entonces piensen en un mochilazo al sudeste asiático antes de conocer Europa lo que pasa es que siento que la gente a veces está obsesionada con tengo que ir a Europa tengo que ir a Europa y aparte lo tratamos como Europa como si fuera un sitio y es tanto 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 y entonces no sé siento que a lo mejor por eso te pasó me pasó justo lo mismo porque me fui a Europa rotísimo me encerré en un departamento a tomar cervezas del Oxxo casi casi este olvídate de la lana no tener cultura riqueza de cultura cuando volví con mi esposa muchos años después con un poco más de dinero y con la apertura de conocer y pasar tiempo en una iglesia y caminar los barrios y apreciar la belleza pues es como se disfrutan esos lugares claro si es otra cosa pero respondiendo a tu pregunta por qué viajo solo es porque me gusta a ver yo necesito estar solo unas cuatro horas al día mínimo despierto además de dormir o sea necesito estar con mis pensamientos porque en silencio yo acomodo mi vida entera toda mi creatividad y todo entonces estoy pensando y pensando y pensando entonces soy sociable pero siempre y cuando tenga ese tiempo de para mí entonces viajando que es un reto porque cuando viajas con alguien estás 24 o 7 necesito hay algunas personas con las que puedo viajar y estoy increíble pero cuando viajo solo tengo o sea soy dueño de mi tiempo hago muchos amigos conozco mucha gente viajando solo porque si vas no sé si vas con tu mejor amigo de viaje es muy probable que estando en París sigan hablando de cosas del DF y entonces conociendo gente cuando más he conocido gente es viajando solo entonces me quedo en hostales no soy muy fan de los Airbnbs creo que para viajar solo ideal es un hostal conoces un montón de gente de todas partes del mundo y entonces te tomas cervezas con gente y te recomiendan cosas y para mí esa experiencia me ha dado grandes anécdotas grandes grandes anécdotas ahora las redes sociales nos hablan la oportunidad de poder también conocer gente a través de eso pero antes no existían y en ese mochilazo a China conocí a un suizo que lo conocí en un pueblito que se llama Yangshuo y al final nos reencontramos en Hong Kong y estuvimos un par de días viajando juntos y entonces él me platicaba de su país lo platicaba del mío luego también en ese viaje en China en un crucero hice un crucero de tres días por el río que conocí a otro viajero estadounidense que daba clases de inglés en Japón y entonces llegamos a Wuhan justo donde nació el coronavirus y estuvimos ahí ese mismo día nos enfermamos nos fuimos a cenar y no sé qué pedimos que esas cosas no suceden cuando viajas con gente que conoces ahora amo viajar acompañado no es que no me guste cada año organizo un viaje con mi familia y es un viaje que me fascina y con mi que me emociona y probablemente el viaje que más me emociona del año y he viajado también con parejas sentimentales y viajado con amigos y también he viajado con gente que le he dicho ahí te ves gracias 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 pero prefiero seguir mi camino no estoy pudiendo ¿qué haces en estas cuatro horas que estás solo todos los días? ¿cómo ordenas tus ideas? caminas eso has dicho pero ¿cómo las qué haces? fíjate eso es algo que no tengo muchas cosas en común con Steve Jobs pero a Steve Jobs le encantaba caminar y cerraba todos sus deals caminando el deal de cuando Disney compró Pixar fue caminando entonces cuando sus famosos walks eran algo importante va a pasar me fascina caminar pero también me puedo estar sentado escuchando música y es un tren de pensamiento que va y viene que yo no lo controlo y que a veces me vienen ideas y entonces si me viene una idea la noto y entonces o si estoy elaborando sobre un tema en específico y por eso me gusta debatir en redes sociales porque lo que debato en redes sociales son temas a los que yo les he estado dando vuelta no es me cuestiono a mí mismo y entonces a veces me imagino como que estoy en una entrevista y qué contestaría y cómo acomodar mis palabras el poder de las palabras y entonces así organizo mis pensamientos como loco háblame un poquito de esto de debatir en redes sociales porque para algunos debatir significa pelear cuál es tu canal favorito para debatir y cómo mantienes la conversación constructiva bueno yo creo que twitter es una red que se presta mucho al debate o a la pelea y es la que más uso en youtube generalmente pues no me meto tanto en la conversación trato más bien de dar un mensaje no neutral porque sí me parece que vivimos tiempos riesgosos para alguien que sea neutral pero explícame un poquito de eso qué significa eso pues yo creo que si eres una figura pública que tiene cierta gente que te sigue mantenerte neutral me parece no solamente egoísta sino bastante tramposo quiere decir que estás utilizando el sistema solo para tu beneficio porque al final todos tenemos una posición tanto política como social todos tenemos una opinión todos tiramos para algún lado y que tú públicamente no tomes partido es porque sabes que tomando partido vas a perder cierto público a lo mejor ganas otro pero ese miedo a tratar de agradar o esa estrategia de no te metas en problemas para que la gente le agradezco a la mayor cantidad de personas me parece como de venga todo para mí y creo que también ya no hay una responsabilidad social como figuras públicas ya seas cantante actor youtuber lo que seas de no necesariamente de hacer activismo pero sí de hablar y de de tomar una postura frente a las injusticias mundiales o locales no necesariamente tienes que tomar una postura política o apoyar a cierto político pero sí probablemente hablar sobre sobre los temas que están sobre la mesa y y debatirlos entonces la twitter creo que se presta mucho para eso y la gente está muy prendida lamentablemente hay muchos perfiles falsos o mucha gente que está buscando todo el tiempo ciertos temas y son perfiles que ni siquiera dan la cara eso es la verdad evito pelarlos no pelarlos pero con mi gente sí sí platico o sea sí tengo esa conversación de a ver o hago pongo mis reflexiones y soy muy muy este o sea soy muy firme en las ideas que creo no no me considero porque luego hay gente que me tacha de intolerante y guay o sea discúlpame que no tolere tu racismo no este pero todas las ideas que yo expongo pues la verdad las he deconstruido algo del de de todos estos años y de la forma en la que pienso hoy es completamente opuesta como pensaba cuando quería que decir te vestías de verde los jueves seas gay cuál cuál de estas posturas que has asumido públicamente es la que digamos más trabajo te ha costado no sé si la palabra es respaldar pero mínimo sobrellevar el costo yo creo que el tema del aborto es un es un tema bien difícil porque es el único el único tema en el que yo creo que independientemente de tu postura estás en lo correcto es decir si tú dices la verdad yo no apoyo el aborto yo no estoy a favor de que alguien interrumpa su embarazo estás en lo correcto pero cuando ya se rebasa la línea de tú te tienes que comportar con base a lo que yo creo ahí es donde me parece muy delicado entonces creo que no hemos entendido ese chip es decir a veces el activismo pro vida es es delicado porque y es bien curioso como hay un sector de la población muy identificable que hace activismo pro vida y que te das cuenta que están parados en un ladrillo de privilegio y no están viendo la 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 imagen completa y entonces a ver no se trata de eso o sea se trata de de hacerse un mundo mejor y sí es muy controversial el aborto y estoy completamente de acuerdo contigo que a lo mejor por tus creencias religiosas creas que interrumpir un embarazo es un asesinato pero tampoco es que tú vayas a cuidar ese niño que que no es deseado es decir es complejo porque la vida es dura la vida la vida es dura y y en el justo en el tema del del aborto es es complejo por porque somos un país con un legado muy conservador muy tradicional muy religioso y entonces ahí es cuando digo oigan pues viajar nos enseña un montón de cosas y tenemos estos temas ya se hablaron en otros países hace un chorro de años aprendamos de ellos ¿no? y y creo que al final no me interesa que la gente cambie de opinión simplemente me parece que la gente aprendamos a vivir conforme a nuestras propias creencias sin hacer que el otro viva conforme a lo que yo creo y vamos un poco tarde que has hablado que justo viajar te permite aprender empatía ¿no? hablas de que el trabajo de adaptarte a un lugar no es del lugar sino tuyo ¿cuál crees que ha sido el cambio de pensamiento más grande que has tenido a raíz de tus viajes? yo no sé yo creo que son muchos yo creo que probablemente el tema de si es yo creo que no sé creo que el tema de hacer chistes a costa de la burla de no sé de una orientación sexual un color de piel una nacionalidad que antes me parecía gracioso hoy me lo pienso dos veces a lo mejor la sigo cagando y sigo diciendo cosas pero ese tema de los prejuicios o de de por ejemplo viajar a China y darme cuenta que China es un país increíblemente diverso y tiene 1500 millones de habitantes y que a lo mejor aquí en México mucha gente piensa que cualquier persona con los ojos rasgados es chino o hacer chistes respecto a eso creo que aprendiendo que ese tema que dicen de lo políticamente correcto yo no creo que esté del todo mal al contrario creo que es un tema de responsabilidad social y de saber oye vivimos en una sociedad hay que entender a quién a quién le toca hacer esos chistes y a quién no y también otras cosas en cuanto al respeto a a otras a otras formas de pensar siempre y cuando esas formas de pensar no sean discriminatorias o racistas estén en contra de los derechos de otros por supuesto que podemos debatir y conversar ¿cómo encuentras esa delgada línea entre lo políticamente correcto y el humor negro que sé que disfrutas mucho y que los mexicanos se nos da muy bien no sé está difícil este bueno yo he entendido que por ejemplo un chiste sobre alguien de color no lo puede hacer una persona blanca es decir un chiste sobre la cultura de la gente de color le corresponde a ellos David Chappelle él podría hacer chistes es como yo soy de Jalisco y me puedo burlar de cómo somos los de Jalisco pero si llega uno de Monterrey a hacer chistes de los de Jalisco probablemente me ofenda entonces como hacer los chistes en primera persona porque y además varía mucho yo no soy comediante pero Ricky Gervais lo dice o sea depende mucho del chiste y también creo que evolucionamos y hay hoy lo que nos causa risa probablemente en 10 años digamos eso estuvo un poco mal pero si he hecho chistes y fíjate que hay hay una comunidad que a mí me ha enseñado mucho que es la comunidad trans yo cuando viajé a Tailandia que Tailandia creo que es el país con mayor número de transexuales en el mundo y son expertos de hecho hay varias personas que o de todo el mundo viajan a Tailandia para hacerse las cirugías de reasignación de sexo pues hablé un poco de ese tema porque es muy controversial en Phuket están los famosos ladyboys que de hecho el término ladyboy es bastante transfóbico de cierta forma pero yo lo adopté porque al final ellos se llaman así pero si hice un par de chistes en mis videos y ahí están no los he quitado que me equivoqué que dije no fue correcto y fue mi falta de información fue mi ignorancia y fue y al principio cuando me regañaron me dicen Alan está mal que te refieras así es un chiste no sé qué me defendí me defendí hasta que alguien me dijo a ver Alan así está la cosa este y aprendí y entonces aprendí y dije gracias gracias la verdad este al principio como que resongué y dije no 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 y defendí mi punto y luego entendí decir no hombre gracias por enseñarme y ahora entiendo que no se trata de ser políticamente correcto a veces esos chistes validan incluso la violencia validan un un discurso de odio hacia una parte de la población increíblemente vulnerable como es la población trans y vivimos en un mundo que si yo digo que viajarte aprendes a ser empático y celebramos la diversidad pues entonces debo poner el ejemplo y pues pongo el ejemplo diciendo pues aprendí la cagué probablemente la seguiré cagando pero estoy dispuesto a aprender y por qué no quitarlo porque porque creo que puse un disclaimer ahí en los comentarios este y porque creo que hay por ejemplo en mis primeros videos también algunas barbaridades y me parece importante como para que la gente vea también mi evolución como persona no me me avergüenza un poco ese era yo pero así era y entonces sería una demostración o un testigo de que viajar si te puede ayudar a cambiar entonces si si en algún momento hacía yo chistes misóginos o prejuiciosos y hoy entiendo que no son correctos pues ahí se puede ver mi evolución ese era yo por supuesto ese era yo y no me siento muy orgulloso pero gracias a esos viajes y a lo que he aprendido en la vida pues estoy aprendiendo y desaprendiendo cosas y seguiré aprendiendo esas a veces creo que las redes pueden ser un poco injustas al respecto de que cancelamos y castigamos cuando pues al final todos estamos en el camino estamos tratando de aprender nadie sabíamos si yo crecí en una ciudad donde vestirte de verde automáticamente te hacía gay o subirte a una banqueta que había una calle donde la banqueta era más alta si pasabas por esa banqueta también te convertías en gay imagínate todo lo que tengo que desaprender para entender todas estas situaciones entonces creo que nadie no de esos temas no se hablaban entonces yo incluso hoy tengo muchas dudas sobre los pronombres no estoy en contra de ellos pero digo ok como los debo usar como le debo preguntar a la gente como te puedo llamar como la manera correcta de llamar a una persona trans una persona no binaria todo este tema de la diversidad no la juzgo al contrario estoy dispuesto a aprender como 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 podemos ser si vamos a hacer el mundo más chido y si lo vamos a hacer mejor órale estoy in que necesitas que puedo hacer yo para hacerte sentir mejor y tenemos un largo camino por recorrer y la falta no está en equivocarte sino en no aprender de esa equivocación exacto tú lo has dicho háblame un poco y mencionaste Japón sé que te costó trabajo y estaba platicando con Alberto Lati hace poquito que también ha viajado muchísimo y me decía Japón me me pateó el culo casi casi me dijo lo sufrí mucho y me hizo aprender justo lo que me decías ahora que eres tú quien se tiene que adaptar al lugar y que al lugar no le importas sí porque nos vendieron esta historia probablemente a la industria turística de que pues de que el mundo es Disneylandia y entonces que vas y que todo el mundo te va a decir ay ten un mágico día y todo el mundo te va a atender y la realidad es que no que pagues un viaje no quiere decir que el mundo está ahí para divertirte hay que ser responsables entonces pues qué pena que un mexicano haya pagado a meados la llama eterna del arco del triunfo o sea a ese grado vamos a mí Japón a ver Japón me fascina es uno de mis países favoritos y comulgo con muchas de sus cosas es decir con el orden con yo trato trato de soy un buscador eterno de la justicia y entonces cuando yo entro al metro de Japón y veo que la gente no habla para no molestar al otro y la conciencia que tienen por el otro me impresionó y dije wow de aquí soy qué país tan increíble o sea y si dices a las 5 es a las 5 y el horario no se mueve y es bien curioso he ido como tres veces a Japón la primera vez me eché un mochilazo que ahí fue como descubrir el país y hubo momentos en que sentí el país como impersonal porque si Japón es un país que no está diseñado para adaptar a los extranjeros a su cultura y esto me lo contó un estadounidense que tiene 20 años viviendo ahí y se entiende es decir no es una crítica es como más bien una descripción y luego volví para hacer una campaña para una marca de autos japonesa y fue bien curioso porque parte de la producción era de Nueva York junto con producción japonesa y yo era el talento que era de México y fuimos a a la fábrica increíble estaba todo y nos tocó lluvia para llegar y llegamos 15 minutos tarde y entonces ya llegamos para ofrecer disculpas yo sabía lo intensos que son con los horarios hicimos todo el recorrido todo bien súper amable salimos de grabar y nos dice la productora japonesa me acaban de hablar los de la marca es probable que tengamos que regresar mañana para presentar nuestras disculpas por haber llegado tarde y yo sé wow o sea wow tenemos que volver mañana para presentar una disculpa no sé cómo sea eso al final no lo tuvimos que hacer pero me pareció importante y es algo que los japoneses defienden mucho que los occidentales no entendemos su forma de trabajar y uno de los de ese crew era un estadounidense que vive en Japón desde hace como 20 años habla perfecto japonés y él me lo decía para mí ha sido muy difícil amo este país pero este país es difícil abrirte hueco como extranjero porque es una cultura muy cerrada son bastante machistas y patriarcales o sea prácticamente una mujer con todo lo basado que son una mujer y un hombre en el mismo puesto es muy probable que el hombre gane mucho más hay muchas cosas como criticables pero creo que también hay muchas que les podemos aprender un montón había los permisos que teníamos de filmación si eran para tal ocasión no nos podíamos ni mover tantito porque nos podíamos meter en un problema porque no teníamos ese permiso muy cuadrados pero yo un poco comulgo con eso decía pues claro o sea si me pediste un permiso para grabar tal maceta pues graba tal maceta si ahora si te ocurrió grabar la otra pues lo hubieras pensado antes pero es un país a mí me encanta entiendo no hay país perfecto pero Japón es hay muchos que le podemos aprender les faltan también muchas cosas que nosotros tenemos y que de repente digo como esa o sea la flexibilidad que tenemos nosotros pero es increíble Alan ¿cómo evitas comparar un viaje con otro y después de hablaste del asombro y y después de asombrarte tantas veces ¿cómo cómo evitas caer en esta monotonía monotonía en esta adaptación hedónica ¿no? yo hablaba con Jason Silva y me decía que él es un adicto al asombro ¿no? y que siempre busca más 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 y lo acepta como un una adicción casi casi como algo que te causa un poco de sufrimiento cuando no lo tienes ¿cómo vives eso tú? bueno qué interesante eso que dices de Jason yo creo yo descubrí que cuando la gente está viajando y empieza a mermar su capacidad de asombro en realidad lo que están no es que estén dejando de asombrarse están cansados no estás no te estás dejando de asombrarse necesitas dormir esa es la realidad necesitas descansar porque es muy curioso como viajando nos atiborramos de actividades y nos levantamos temprano dormimos mal y no le damos un tiempo al descanso porque al final oye tengo 15 días los voy a aprovechar el cansancio es el peor enemigo de la capacidad de asombro es muy difícil disfrutar un lugar que en el cual estás cansado y te estás durmiendo porque tienes jet lag estás así todo jetón y dices claro y otra cosa también es aprender a ser consciente del presente es decir cuando yo estoy en las cataratas del Niágara y alguien me manda un mensaje en Instagram y me dice ay sí pero están más bonitas las de Iguazú pues chinga tu madre no estoy en Iguazú estoy en Niágara y voy a disfrutar lo que tengo ahorita enfrente me quiera que me paro enfrente de Niágara y estoy pensando ay están más bonitas las de Iguazú estoy olvidándome de lo que tengo ahorita voy a disfrutar lo que tengo enfrente así es un chorrito de agua o sean las impresionantes cataratas de Iguazú es decir disfrutar el presente y hacer conciencia del aquí y el ahora es lo que nos ayuda a disfrutar donde estás no importa que haya otros lugares más bonitos no estoy ahí estoy aquí o sea en donde estoy lo voy a disfrutar es que están más buenas las hamburguesas de McDonald's pues sí pero estoy en Burger King y la voy a disfrutar eso yo creo que es el bueno fue una analogía ahí un poco sin resentimientos Burger King oye Alan y regresando a este tema un poquito de la planeación y de exponerte viajando solo ¿tú cómo evitas caer en una situación en la que digo estás cargando miles de dólares en equipo estás solo y si bien ya estás más conectado porque antes podíamos vivir más el presente por no tener los celulares dijiste que Instagram y los celulares nos están arruinando la vida pero ¿cómo cómo te cuidas? o sea en seguridad de asaltos y eso ¿cuál ha sido tu experiencia más peligrosa? si te contara la mía te mueres de risa pero cuéntame tú la tuya pues la verdad nunca nunca me he sentido realmente en peligro la única vez que me han asaltado viajando fue de mis primeros viajes en Costa Rica que fue un tipo que estaba drogado y que solo levantó un pedazo de banqueta así me lo quería aventar y le di ahí un billete pero haciendo Alan por el mundo nunca me he sentido o sea pregunto y me acuerdo cuando viajé a Argentina todo el mundo me asustaba y no andes con esa cámara entonces ya estaba yo hasta nervioso y no disfrutaba porque sentía que me iban a robar y no pasó nada también creo que había aprendido y probablemente esto es algo que te lo da la estabilidad financiera que he aprendido que las cosas son cosas es decir pues si un día me roban mi cámara pues igual voy a hacer coraje si voy a llorar una vez se metieron a robar a la oficina y me acuerdo que yo estaba en Mianmar y me habla Martita que trabaja conmigo es como la jefa del equipo y me dice oye Alan tuvimos un problema se metieron a robar a la oficina y lo primero que le pregunté fue los discos duros me dijo no no se los llevaron ya que se hayan llevado lo que sea o sea todo mi material todo mi este todos los videos los los rollos las bibliotecas en esos discotes duros que tengo si eso no se lo robaron se llevaron las computadoras se llevaron dinero eso no me importa porque pues eso lo recuperamos ni modo trabajar más duro y hacer las cosas mejor pero los recuerdos o mi material como lo recupero ¿cuánto tienes en data de discos duros? o sea tengo como yo creo como unos 100 terabytes wow si 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 o sea no hay solución en la nube que te pueda funcionar no no porque aparte o sea si tengo respaldos pero también son físicos y luego tengo las bibliotecas tengo también todos los los archivos de edición tengo los archivos en raw pues nunca sabes cuando lo vas a necesitar te asaltaron con una banqueta sabes a mi con que me asaltaron en amsterdam en amsterdam en amsterdam de todos los lugares nunca me han asaltado en méxico toco madera nunca me han asaltado en ningún otro lado la verdad es que he tenido una vida muy tranquila en ese sentido y me asaltaron porque estaba yo en ese mismo viaje de mochilazo en el red light district pues viendo ventanas medio distraído se hace adelantar a mis amigos y se me acerca un cuate medio sucio chaparrito flaquito y me dice hey where are you from y le digo no pues de méxico bueno méxico pues yo tengo hambre y voy a hacer lo que sea por comer y no se que y me saca un corta uñas y dije no pues este wey means business no o sea este cuate y me dijo tengo que comer le dije bueno pues yo también tengo que comer y como te digo estaba yo muy muy pobre en ese entonces y traía 7 dólares le dije bueno pues ven te invito una pizza y me lo llevé a comer pizza pidió su refresco no se que agarra el cambio y le digo al de la pizzería me están asaltando me dice ¿quién? ¿tu amigo? le digo no te puedo olvídalo sí 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 así fue mi mi momento de terror no estoy seguro no estoy seguro que eso haya sido un asalto pues yo no sé qué fue pero comí pizza mínimo porque si me compró una a mí guau guau no me quiso comprar refresco pero bueno ya era mucho pedir hablas de cuando empezaste tu canal bueno tú estabas metido en la artisteada y empezaste tu canal empezaste a viajar tú haciendo tus videos y que le pichaste el contenido a varias televisoras ¿no? o sea tú veías este negocio como un negocio a la antigüita y te cerraron todas las puertas no vieron el negocio que estaba a punto de generarse con las redes sociales con internet en general youtube ¿qué cambios no estamos viendo hoy? ¿qué? o sea hoy estamos en un momento de disrupción que tal vez no nos hemos dado cuenta bueno no lo sé o sea cuando empecé con Adam por el mundo sí le ofrecí a varios productores hacerlo porque cuando empecé a viajar y dije guau mi sueño sería tener un programa de viajes tipo no sé trotamundos o estas cosas sería increíble pero pues como yo siempre había sido empleado pues para mí cabía en la cabeza de ok alguien lo produzca y me contraten como conductor guau sería increíble entonces eso buscaba un modelo bastante tradicional de un programa de televisión este lo ofrecimos en varios lugares de hecho llegaron a salir algunas cápsulas mías en la televisión este cuando yo estuve en hoy se pasaron un par pero a la gente aparentemente no le interesaban luego Reinaldo López cuando él estuvo en hoy me invitó también a pasar unas cápsulas que luego ni me dio las gracias y las dejó de pasar y ya pasó de bajarme la luna a las estrellas allá no ni siquiera un mensajito y entonces dije probablemente ese mundo no sea el de Alan por el Mundo y empezó Alan por el Mundo a crecer y si estoy convencido de que Alan por el Mundo su universo está en el internet hoy creo que probablemente en los medios tradicionales un programa como Alan por el Mundo no funcionaría y probablemente ellos estaban en lo correcto no creo que ni les guardo rencor ni creo que no hayan tenido la visión aún creo que hoy por hoy la televisión tradicional sigue haciéndose un poco de la misma forma que se hacía antes pero la gente que ve televisión es la gente que ha visto la televisión toda la vida las nuevas generaciones son las que ven menos televisión y entonces se han separado un poquito estos mundos por un momento se mezclan y no sé qué yo creo que lo que no estamos viendo o no estamos sabiendo hacer es poder hacer este 360 de unir todos los los medios tanto los tradicionales como los digitales y ver cómo una cosa ayuda a la otra hay cosas que se han podido hacer y hay proyectos de televisión que viven muy bien en internet y les da como una segunda vida y está bien pero creo que falta aún y hay como que figuras muy grandes del internet no sé como Juanpa Zurita como Mario Bautista creo que hay otros por ahí ahora están incursionando en los medios tradicionales y eso es una buena señal pero son figuras muy muy grandes el chiste es que figuras igual no tan grandes pudieran navegar en como en hacer un poco de todo y ok entonces ahorita estás haciendo un programa y luego sigues con tu canal creo que eso sería no sé creo que sería lo ideal porque luego hay gente que ve televisión que no conoce a las figuras del internet y hay gente en el internet que no conoce a las figuras de televisión tú eres alguien que en términos crudos vive de su hobby ¿no? o sea creaste un negocio alrededor de un hobby y ahorita que mencionaste la empresa cuéntame un poquito cómo armas una empresa alrededor de un hobby cómo está armado tu equipo tienes 11 personas qué hace cada uno bueno empecé obviamente empecé con una porque pues era mucha chamba entonces este a Chouch que si escucha esto le mando un saludo él fue la primera persona que trabajó conmigo y era una especie como de asistente me ayudaba a hacer cosas empezamos a crear la tienda en línea y luego conforme fue creciendo pues me di cuenta que necesitaba más gente y que yo perdía mucho tiempo en hacer cosas que no necesariamente tenía que hacer yo sabía que yo tenía que editar los videos y que tenía que enfocarme en los viajes pero no necesariamente contestar mails o ver cosas coordinar cosas de prensa y eso entonces empecé poco a poco a sumar gente conforme las necesidades me lo iban pidiendo y un amigo mío que ahora vive en Cancún que se llama Alan Naum que se dedica a los negocios me ayudó un poco a diseñar un modelo de negocio para decir que si esto está creciendo qué vas a hacer qué vas a hacer cuál es tu misión como empresa qué vas a hacer si llega un grupo hotelero o una aerolínea y te quiere pagar no sé tanto porque hables bien de ellos y yo bueno no eso no lo podríamos hacer porque sería no sería ético para que nosotros seamos entonces buscar un modelo de negocio que nos permita sobrevivir sin necesidad de sacrificar la esencia de cómo nació Alan por el mundo y en ese mundo hemos navegado y entonces empezamos a contratar gente Martita Carrillo es la jefa y se encarga de coordinar todo el equipo y de ver todo el aspecto comercial tengo a otras dos chicas que se encargan de coordinar redes sociales y toda la página todo el contenido que se genera en alanporelmundo.com obviamente tenemos un encargado técnico de la cuestión tanto de la tienda en línea como de la página de internet que el cheque a todo eso es Luis tengo a un chico que hace las animaciones de mis videos yo me encargo de todos los videos menos de las animaciones digitales él las hace yo se las pido y él me las hace tengo a dos personas que se encargan de la tienda en línea ¿en qué está montada tu tienda en línea? es propia la teníamos en Kichink pero pasó la tragedia y ahora la tenemos propia aplicamos nuestra propia plataforma y ellos se encargan de eso y dime dime no ¿y quién me falta? tenemos a Violeta que está en el área de prensa tenemos a Jessica que es la chica tenemos una línea de atención la línea viajera en donde la gente puede hablar por teléfono mandar un mail de oye es que viene el video de Alan este tour ¿dónde es? y te damos toda la información o si tienes alguna duda y es completamente gratuita no te vendemos nada ni nada solamente te ayudamos lo creemos cuando cumplimos el millón de seguidores y ha sido un éxito y tenemos colaboradores que escriben en Alan por el mundo también y explícame algo a ver me suena como que tu primera o de tus primeras vías de monetización fue la tienda que es algo complicado tener un e-commerce sí bueno no fue la primera pero sí fue algo que la gente nos pidió de hecho lo creamos porque la gente la pedía decía oye es que yo quiero una playera con tu logo o no sé qué digo bueno pues vamos a hacerlo y luego nos dimos cuenta pues de la enorme cantidad de diseñadores mexicanos que ahí empezamos a crear productos de más alta calidad y hemos creado unas cosas increíbles que yo reparo me metí hay cosas padrísimas y te quería preguntar son cosas que haces on demand porque bueno para sobre todo lo que es serigrafía y demás impresión lo puedes hacer uno por uno o tienes inventario y o sea te haces ya una planeación de un inventario de una tienda en forma si no hacemos quedamos toda una producción y la tenemos ahí en stock lo único que hacemos a pedido es el tenemos un globo globo terráqueo huichol que tarda tiempo en hacerse y es muy costoso que pues es arte ese si lo hacemos solamente si nos lo piden creo que tenemos uno en stock pero si nos piden más lo mandamos a hacer y tienes millones de suscriptores bueno de seguidores en youtube además de los patrocinios y las colaboraciones que haces con marcas y obviamente de lo que te pague youtube por los ads que salen en tus videos ¿tienes algún modelo de suscripción contenido premium como patreon algo así ¿has considerado? no no fíjate que lo he considerado pero también digo ha sido bastante exitoso el modelo que tenemos ahorita y no sé a veces no me siento cómodo por ahora cobrándole a la gente por mi contenido y creo que que hasta ahorita ha funcionado muy bien y lo que queremos es la confianza de la gente de que cuando quieran viajar consulten lo que hay en Alan por el mundo este ahora el reto es este que que se conserve esa confianza con el tiempo y me me gusta a mí me parece fascinante como en este mundo porque yo solamente lo que sí es que soy muy terco y solamente hago viajes es decir nunca vas a ver un video mío de un tour por mi casa o te voy a presentar a mi perro no no hablo de mi vida porque no es lo que yo vendo y no es lo que le ofrezco a la gente sé que eso le encanta a la gente y puede tener muchos views pero también creo en la calidad de suscriptores y no nada más en la cantidad sí también has dicho que hay que creer en lo que creas sí yo hago el contenido que a mí me gustaría ver es decir yo consumo ciertas cosas en youtube y entonces yo el contenido que yo hago sería algo que yo consumiría por lo tanto confío ahora sí que en mi gusto para que la gente también lo vea y me enfoco mucho trato que pues tenga la mayor calidad posible me pienso muy bien la música corroboro la información que voy a dar trato de ser muy cuidadoso con lo que digo porque a diferencia de la página que podemos editar pues los videos se subieron y y no los podemos editar una vez ya subidos ¿en quién te inspiras? ¿tienes algún travel blogger internacional alguien así que digas oye este cuate hace su chamba bien? no la verdad es que no o sea trato que me inspire más bien el lugar o sea llego al lugar y digo ¿qué me provoca? ¿cómo puedo yo transformar esta sensación en imágenes y en sonidos? y eso es eso es lo que me inspira ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar a monetizar su hobby? uy no lo sé es que monetizar tu hobby yo creo que tienes que estar convencido de que probablemente no funcione es decir yo inicié Alan por el mundo sin ninguna intención de que se convirtiera en lo que se convirtió yo sabía que quería viajar y que nada me iba a detener y que iba a seguir viajando así que si funcionaba era un plus pero nunca fue el motivo de entonces a veces siento que por ejemplo en el tema de viajes hay gente que cree que si se convierte en un influencer empiezo a subir fotos a Instagram le van a invitar viajes y sí a lo mejor sí pero esa nunca fue la razón de hecho yo creo que 9 de cada 10 viajes que invitan les digo que no no esa no es la razón por la que yo hago lo que hago y creo que cuando la razón es correcta o la motivación es correcta o los resultados van a ser correctos y también darte cuenta de dónde están tus fortalezas qué tan bueno eres en lo que en lo que haces qué tan que dónde qué haces bien qué no haces tan bien y darte la oportunidad de crecer mis primeros videos no tienen nada que ver con los videos que hago ahorita y hay unos que no quiero ni ver porque me da un choco de pena pero pues uno crece y no que al principio no salga y creo hoy por hoy sí creo que abrir un canal de YouTube o tener la intención de hacer un canal de YouTube como negocio es como poner un restaurante hay que invertirle hay que pensarlo bien hay que tener una estrategia hay que analizar el internet nos ofrece mucha información mucha data que nos puede guiar para saber por dónde y entonces eso no quiere decir que vaya a funcionar como un restaurante normal pero nos ofrece un camino para no tampoco hacerlo a lo tonto ¿cuál es la misión que hace un momento me mencionabas de Alan por el mundo? pues la misión como Alan por el mundo digamos como empresa es ofrecerle a la gente una ayuda en sus viajes inspirarlos y darles la información más útil posible para cuando quieran planear sus aventuras por el mundo y dentro de todo este mundo filosófico de los viajes el cómo los regalos que nos dan los viajes pueden eventualmente hacer un mundo mejor estás hablando del sentido filosófico de los viajes y sé que dentro de lo que lees y tal es lo que escuchas parte también es muy filosófico y te gusta Alan Watts ¿qué te gusta de Alan Watts? pues me parece que fue un tipo que supo poner en palabras muy coloquiales conceptos muy actuales y muy fáciles de entender es decir escucharlo hablar yo cuando me meto a ver sus videos en YouTube de que gente toma algunas de sus entrevistas parece brillante me parece brillante porque creo que con esta nueva era filosófica de cómo los tiempos modernos cambian y cómo las preguntas que ahora nos hacemos pueden ser las mismas que antes pero desde otro punto de vista y yo hice un video basado en un en un texto de él de hecho creo que es una entrevista en la que justo habla de eso de qué se trata la vida y cómo nos dijeron que entonces nacemos te metes a la primaria tienes que estudiar y entonces sales de la universidad entonces empiezas a trabajar y cuando menos te das cuenta ya se te fue la vida entonces de qué qué se trata la vida y él dice que la vida es bailar al es como la música y nos toca bailar y cantar al ritmo que nos toquen entonces y justo él plantea un concepto contrario a lo que yo a veces digo que la vida es un viaje entonces él dice no que la vida no es un viaje porque no hay que llegar a ningún lugar no hay que no hay que llegar al destino no hombre la vida es ahorita o sea es la música que nos están tocando y tiene toda la razón yo también me encanta Alan Watts y cuando tengo chance y tiempo y como que concentración me pongo a oír sus entrevistas porque si tienes que ponerle atención a lo que está queriendo decir pero habla bien rico es como cuando estuve en Burning Man en 2018 me acuerdo ay yo nunca he ido ese es un viaje que te tienes que aventar no lo sé si quieres pueden platicar de eso pero bueno justo algo de lo que me acuerdo mucho es una noche estar pues pedaleando por la ciudad caminando por ahí explorando y pasar por un lugar donde había literal un sillón y una pantalla y gente tirada en el sillón y una bocinota y estaba gente viendo como visualizaciones ahí pero al ritmo de una plática de Alan Watts y obviamente toda esta gente probablemente estaba teniendo alguna experiencia psicodélica algún viaje no exterior sino tal vez interior tú has tenido alguno de estos viajes Alan o sea que si me he drogado me estás preguntando no lo pondría en esos términos porque no creo que es una palabra o sea no creo que sea lo mismo yo no creo que tener una experiencia psicodélica es drogarte drogarte puede ser hasta tomarte una botella de tequila o sea yo así lo veo si he tenido experiencias de ese tipo con solo la ayuda de la música soy un gran amante de los atardeceres y entonces no te puedo decir que a lo mejor en esa psicodelia de ya ver cosas pero si he tenido como imágenes y realizaciones que digo o sea que que me hacen chillar o que me o que en el cual entiendo cosas que a lo mejor me había preguntado hace 10 años y de y yo creo que para eso es la filosofía para cuestionarnos y que cada quien encuentre sus propias preguntas y creo que ha sido uno de los grandes errores en mi opinión de las religiones organizadas que los caminos filosóficos que nos ponen un montón de preguntas para que nosotros busquemos las respuestas las religiones han hecho lo contrario y nos presentan las respuestas a preguntas que aún no nos hemos hecho y entonces a lo mejor encajas con eso y a lo mejor no y motivar el pensamiento que todo el mundo nos cuestionamos nuestra existencia de qué queremos en la vida cuál es nuestro propósito a dónde va esto hay algo después de la muerte todas las preguntas que cualquier ser humano se hace y sobre todo de para qué fregados estoy aquí y y si los he tenido la verdad si los he tenido y me me y llegan de llegan de la nada esos como momentos de no sé sean químicos y de tanta felicidad en el que digo wow o sea qué afortunado soy qué bonita es la vida qué increíble algo que te escuché decir también que me llamó mucho la atención es que tuviste una etapa de tu vida en que te daba celos el triunfo ajeno y que has logrado sobreponerte a eso cuéntame cómo lo lograste y qué haces ahora cuando está ese diablito que empieza a envenenarte el oído oye estoy impresionado oso que hiciste muy bien tu tarea este mira yo creo que es un tiene mucho que ver con la edad tiene mucho que ver con con la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo profesionalmente sobre todo una carrera como la que yo me dedico y entonces al principio pareciera que cuando tienes a tus compañeros en la escuela de actuación o en la escuela de danza y entonces todos están llenos de sueños y empiezan esta carrera pues es como si arrancaran todos juntos en los carriles y ves como algunos se adelantan y les llega una oportunidad de pum y ya le dieron un protagónico en una película y tú ves que vas rezagado siento que es completamente normal decir pues es lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero para mí y le está llegando a él y creo que nos han castigado tanto por sentir envidia que entonces lo hacemos mal la envidia es completamente normal el hecho de desear lo que el otro tiene para ti es natural lo que está mal es lo que hacemos con ese sentimiento entonces por el hecho de desearlo de alguien más se lo vas a quitar o vas a impedírselo eso es lo que está ojete pero sentir y decir es que yo quería ese personaje o se lo dieron a él y si eso te motiva a hacer las cosas mejor pues entonces vamos por buen camino yo he tomado muchos años terapia y también creo que el éxito de Alan por el mundo me ha tranquilizado mucho entender cuál es mi propio camino y he leído muchas entrevistas y he visto muchos videos de gente con unas carreras brillantes y que llegan a sentir lo mismo aun cuando tú dices ¿qué te pasa? de hecho creo que en el libro este de este The Art of Not Giving a Fuck sí creo que él cuenta la la anécdota del del cuate de Metallica y Iron Maiden Iron Maiden no me acuerdo si son estos dos grupos no me quiero equivocar pero es una anécdota de este tipo que era músico creo que el Metallica y él decide salirse de la banda o lo sacan la banda se vuelve un éxito y él forma su propia banda su propia banda no recuerdo el nombre esta anécdota está en ese libro y es muy buena su propia banda tiene mucho éxito muchísimo éxito pero nunca el éxito de Metallica entonces él dice como toda la vida se la pasó mal porque no lograba tener el éxito de Metallica su antigua banda y tú que lo ves desde afuera dices vato o sea te va increíble o sea vendes millones vendes 10 millones de discos y te las estás pasando mal porque el otro vendió 12 y dices wow todos pasamos por esto mismo y creo que es el la labor de cada uno es trabajar en nosotros para decir no lo que tengo está increíble ya basta basta no voy a desearlo de alguien más si ese tema de compararse creo que es el camino más corto a la infelicidad no a la autodestrucción y hoy que haces cuando lo empiezas medio a sentir tienes algo que te recuerde o que algún no sé alguna práctica algún pellizco que te das algo pues la verdad casi no me pasa y me gusta tanto lo que hago que por ejemplo cuando alguien tiene mucho éxito en lo que hace pero es algo completamente diferente incluso que hay gente que me ha preguntado oye ¿qué piensas de Luisito Comunica? digo yo no considero que Luisito y yo hagamos lo mismo lo conozco me cae increíble le va cabrón le va increíble pero hacemos cosas muy distintas por lo tanto no tengo envidia de sus números ni del éxito que él tiene porque se lo merece porque ha trabajado por él y somos hacemos cosas completamente diferentes entonces no es como incluso la Pepsi y la Coca-Cola o sea pueden ser refrescos de cola pero son refrescos completamente diferentes entonces creo que entender eso entender que que cada quien hace y sobre todo que me he reconciliado yo con mi propio trabajo y que me gusta lo que hago y que no tengo miedo en decir que soy bueno en lo que hago y sé que lo que hago es de calidad entonces no dudo el éxito ajeno no me hace dudar de mi propio trabajo creo que al principio de mi carrera si puede hacerte dudar que alguien o que alguien le den un personaje que tú querías te hace pensar que probablemente tú no eres tan bueno y ahí es donde está el peligro ahora explícame un poco qué es lo que te emociona más en este año en el que tu negocio bueno hoy platicaba con Violeta antes de que te sumaras a la entrevista y me decía nosotros que creíamos que íbamos a estar sentados en nuestra casa somos un un negocio de viajes y estamos trabajando como locos qué ha cambiado para ti este año y cuál es el proyecto que más te emociona bueno he viajado muchísimo menos eso es una realidad pero si sobre todo al principio de la pandemia la gente se duplicó la demanda de contenidos digitales porque todo el mundo estábamos en nuestras casas y eso pues nos benefició tanto a la página en internet como al canal y a todas nuestras redes ahora bajó eso un poco dejé de subir videos porque pues no estaba viajando y ahora he retomado mi canal y me emociona yo creo que me emociona mucho retomar mi carrera como actor eso me emociona mucho porque justo Alan por el mundo me ha dado tantas satisfacciones que 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 sé que no lo voy a dejar pero ahora quiero me siento como con la seguridad de de hacer los proyectos que realmente quiero hacer como actor y tengo varias cosas en el pintero escribí una obra de teatro junto con unos amigos Janet Chao Vince Miranda y Salvador Suárez y ya la tallereamos dos veces y nos encanta es una obra que nos gusta muchísimo y la satisfacción de crear algo ha sido espectacular y eso me emociona mucho que espero que el 2021 la gente la pueda ver y que pueda haber algo que yo creé que salió de mi cabeza junto con estos amigos en los que confío y admiro algo en lo que yo no actúo pero que fue de mi manufactura creo que me emociona ver qué pasa el año pasado salió la película bueno tu primera película en siete años conoces a Tomás que que ha pasado después de eso después de conoces a Tomás pues o sea justo yo creo que conoces a Tomás detonó un poco la cosquillita de volver al set de filmación y eso este año íbamos a hacer algunas cosas que por temas pandémicos se cancelaron que espero que la de próximo año se puedan retomar pero también fue una película que me atrajo tanto el tema y el guión que dije claro es el tipo de historias que a mí me gusta contar que es una película que yo vería entonces me me gusta y me acuerdo que fue tan padre hacerla y que estaba yo tan a gusto en el set y el equipo se hizo tan chido que eso me gusta o sea el hecho de que ir a trabajar ir a trabajar sea placentero y no nada más pensar en el resultado que ese trabajo va a dar me contaste que vas a hacer un live un stream cantando que es algo que ya hiciste cuéntame un poco más de ese proyecto cómo surge qué es lo que se puede esperar de algo así pues mira luego la gente o sea me puede ver y dice ay Alan tú que has hecho tanto teatro es bien curioso porque mucha gente que me sigue en Alan por el mundo no conoce mi carrera como actor y cantando o en el teatro y justo el año pasado que retomé con Agotados el tema de la actuación que no había hecho un obra de teatro en muchos años y que nos fue tan bien y que de verdad hicimos el streaming de Agotados y nos fue increíble el año pasado retomé la cantada que es una de mis grandes pasiones y también uno de mis grandes sueños abandonados y lo retomé cantar en un concepto que se le ocurrió a Playhouse la productora que está basado en un concepto de Broadway en el cual pues tú sabes que en el teatro pues una obra musical tiene ciertas canciones que se componen para que los personajes la canten y cuenten una historia pero a lo mejor tú vas a ver no sé Los Miserables y dices ay que padre está la canción de Fantino entonces hay canciones muy famosas del teatro musical pero que los canta cierto personaje entonces bueno yo nunca voy a cantar esa canción porque pues nunca voy a ser Fantino nunca voy a ser Grisabella y entonces creo esto que se llama Miss Cast y en México lo pusimos fuera del elenco y es un concierto en el cual cantamos puras canciones para personajes de personajes de teatro que no nos van entonces esa canción nunca la cantaríamos en esa obra porque es imposible que hagamos ese personaje y yo hice una serie de conciertos yo hice uno varios con Aitza Terán que es mi voz favorita del teatro musical canta irreal es de verdad un prodigio esa mujer hicimos uno fue sold out hicimos otro fue sold out hicimos otro tercero que también fue sold out y lo hicimos dos en Monterrey y entonces se me ocurrió y si lo hacemos y hacemos un streaming de este concierto ya no lo sabemos lo disfrutamos mucho y es lo que va a suceder el 21 de noviembre y estamos bien bien emocionados de que la gente lo vea estamos preparándolo así va a estar de verdad increíble y no necesariamente te tiene que gustar el teatro musical para disfrutarlo porque también cantamos muchas canciones que forman parte del mundo teatral pero que pertenecían no sé a Queen o a Carole King de estos famosos musicales de Rockola y está bien padre la verdad espero que se ¿dónde puede la gente saber más de esto? pues síganme en mis redes ahí están los links para que compren los boletos si no me equivoco creo que es Boletia y este y ahí están los links porque hay etapas por las que pueden comprar los boletos y va a ser única ocasión que la van a poder ver y desde cualquier país y eso me emociona porque pues al final solo lo hicimos en el DF y en Monterrey así que si no lo han visto espero que lo vean ¿qué vas a cantar? pues yo canto o sea canto canciones desde desde Waitress que es un musical que escribió Sara Bareilles canto una canción de Queen que pertenece al musical de Will Rock You canto casi la mayoría de las canciones que elegí son musicales bastante modernos desde Dire Van Hansen el único medio clásico que canto es uno de Cabaret y Aitza canta Wicked Jesucristo Superestrella o sea puro rolón ahora sí que puro rolón ¿sabes qué me fascinó que no había visto y me tiene vuelto loco Hamilton ¿ah no había visto Hamilton? ¿la viste en Disney? no, no, no sí tienes que verla o sea la vi ah ya la viste la vi en Broadway impresionante impresionante este cuate Juan Manuel Lin no Lin Manuel Miranda perdón Lin Manuel Miranda Juan Manuel Lin Lin Manuel Miranda brutal o sea toda la obra cantada todo el rap y los diferentes no, increíble increíble sí es una muy buena obra y además es un es un testigo increíble de la evolución del teatro de cómo cómo esa porque esa obra no solamente es importante por lo que hace sino por cómo lo hace cómo tiene un elenco completamente eh incluye inclusivo donde Jefferson es negro y todos son latinos todos son minorías es decir uno de los padres de la de la de de Estados Unidos los padres fundadores y toda su historia contada a través de de los inmigrantes de las minorías estadounidenses eso me parece como un statement político súper importante y por eso Trump nunca fue a verla me parece increíble eh cuéntame un poquito por qué quieres morirte en un avión eso dije eso dijiste te gustaría morirte en un accidente de avión eso dije eso dijiste pues mira este qué buena oportunidad para cambiar de opinión no quiero morirme en un accidente de avión aunque creo que morirte en un accidente de avión este si se despresturiza la cabina pues ni te enteras pero no sé no no obviamente me quiero morir dormido es el sueño de cada quien de todos morirse dormido pero a veces digo mucha barbaridad de Soso como puedes ver está bien creo que todos qué te gustaría que más gente supiera de ti que no saben pues creo que lo saben saben bastante o sea creo que creo que me gustaría que supieran que que lo que ven de mí en la pantalla es una versión de mí que en la vida real soy bastante introvertido que que me gusta mucho estar solo entonces que a veces cuando hay gente que que se acerca a mí para una foto o un autógrafo y estoy yo como en ese momento de introspección me cuesta a veces salir de ahí y como ah ok esto es lo que toca este pero de ahí creo que soy bastante transparente no me gusta mentirle a mi público o sea casi casi lo que hay es lo que ves y antes de despedirnos Alan si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran que diría ay que buena pregunta pues yo creo que diría aquí y ahora disfruta aquí y ahora sin tu celular como estás diciendo últimamente es que mira yo tengo un rollo con el celular porque soy completamente adicto entonces estoy estoy como un borracho tratando de hablar de alcoholismo pero creo y porque me puse a analizar porque estoy escribiendo algo al respecto la manera en la que yo viajaba cuando empecé a viajar como viajo ahora es bastante diferente y los celulares son una gran herramienta pero también son un gran enemigo un gran enemigo para todos los aspectos de nuestra vida desde desde por ejemplo cómo lidiar con una ruptura amorosa y cómo el tema de poder estoquear a esas personas de la nada antes no pasaba eso era imposible o sea memorias de facebook sal a la herida como esto esto atenta un poco a nuestra salud mental como las redes sociales y yo digo que las redes sociales nos convierten a todos en figuras públicas entonces cualquiera que tenga una cuenta y tenga acceso a internet pues le estás dando acceso literalmente a que a la gente te miente la madre en tu celular eso no existía no existía entonces es no sé si la mente humana estamos preparados para lidiar con eso para lidiar que de repente algo salga mal y la gente te empiece a agredir por redes es como estar en tu casa y tener a 40 personas gritando eres un pendejo eres un pendejo es difícil eso es algo que tenemos yo creo que yo estoy buscando ese equilibrio ese equilibrio de los momentos en los que tengo que dejar mi celular entender que es parte de mi trabajo y que que pues tengo que estar ahí pero no tanto como a lo mejor creo como me ha robado la atención como y yo creo que a todos ya piensa puedes ver una serie en netflix sin tu celular en la mano hablaba con tengo un par de entrevistados que tienen este tipo de pensamientos también y y Miguel Mier que no sé si lo conozcas pero él está muy metido en el mundo del cine es director operativo global de cinépolis es productor y demás dice que cuando él ve una película tiene la prueba del celular si puede ver una película sin voltear a ver su celular sin estar ahí distraído multitasking entonces que es una buena película y hace un par de semanas entrevisté a alguien que se llama Jorge Rosas que es buenísimo y tenemos un negocio juntos y de repente se nos desapareció un fin de semana y estábamos en el chat del grupo pensando que algo le había pasado porque no contestaba el chat me dijo no lo que pasa es que me di un technology fast o sea apagué mi celular 24 horas no se me espanten aquí sigo pero que tal que necesitamos esta respuesta inmediata y no podemos creer que alguien no esté disponible todo el tiempo no y es que si lo piensas aparte como se crean hasta nuevos códigos de etiqueta claro yo lo sé pero en mi casa por ejemplo hablar por teléfono después de las 9 10 de la noche era una increíble falta de educación nunca ibas a hablar si me dio la tarea háblele a su casa no ya son las 9 como le vas a hablar es de noche no se habla a una casa ajena de noche y ahora nos vale y podemos mandar mensajes de whatsapp a las 2 de la mañana y nos vale pito el mundo del otro eso es hay que pensarle hay que pensarle porque yo admiro a la gente que es realmente desapegada al celular de verdad me provoco una envidia profunda ahí si siento envidia fíjate y como le haces como le haces no es que estoy trabajando y pues perdón si no contesto yo wow es que me da una ansiedad ver que tengo 40 mensajes en whatsapp sin contestar muchísima me da no 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 algo tenemos que inventar ayer estaba platicando con un autor muy famoso gringo que se llama Nire Yal y Nire Yal ha escrito dos libros uno que se llama Hooked que como como crear tecnología que engancha a la gente básicamente el lado oscuro de todo lo que estamos hablando y después creó un nuevo libro que se llama Indestructible o sea que te habla de por qué te distraes por qué caes presa de todas estas cosas que él explicó diseñó en Hooked y ayer estaba platicando con él y me decía es que le dije soy un adicto al celular tengo este problema necesito eso es lo que a mí me distrae me dijo bueno pues es que usa mi modelo de Indestructible tienes que entender si el trigger es interno si es externo y cómo ponerle fricción a estas cosas y literal yo lo que me he dado cuenta es que cuando mejor me la paso y cuando logro desapegarme de estos es cuando tomo medidas extremas y dejo el celular en otro lado en el coche en la casa o incluso lo conecto para poner música aunque sé que podría ser YouTube digo Bluetooth y como ya no lo tengo en la mano entonces ya no lo puedo usar yo fíjate que ahora me dieron un tip para viajar que dije está buenísimo que es cuando viajes en el extranjero no te compres un chip y entonces limita tu teléfono a la red wifi y eso va a hacer que entonces agarres menos el celular porque no vas a tener conexión y solamente cuando vayas a comer te conectas a la red wifi del restaurante o en tu hotel entonces vas a limitar dije wow está buenísima me encanta me encanta te la robo y la voy a empezar a aplicar que lo podríamos hacer en México también te sales de tu casa y ya no tienes wifi ya bueno pero pues necesitas el teléfono bueno y quien habla por teléfono necesitas un número o si necesitas un número si no te lo cancelan bueno pero lo podrías poner en airplane mode y salirte un rato y nada más conectarte no sé nos ponemos trabas Alan donde puede seguirte la gente me pueden seguir bueno tengo dos personalidades una es el actor y otra es el viajero entonces el viajero es Alan por el mundo el por con x en todas mis redes twitter instagram youtube y facebook y todas están verificadas y mi alter ego actor es Alan Estrada el twitter es Alan Guio Bajo Estrada Alan Estrada en instagram y Alan Estrada Oficial en facebook esas no están verificadas bueno la de facebook creo que sí pero sí soy yo y entonces van a haber dos conversaciones completamente distintas y en cuál te gustaría recibir comentarios sobre esta entrevista en las dos en las dos en la que ustedes quieran con la que ustedes identifiquen en Alan por el mundo trato de hablar exclusivamente de viajes luego me meto con algunos temas pero porque creo que están relacionados a viajar y en Alan Estrada es un poco más personal pero pues si pueden seguirme en las dos en las dos y comentenme donde quieran Alan es increíble ver todo lo que has logrado en términos de monetizar tu pasión de construir una carrera en un lugar donde no existía nada de mantenerte fiel a tus valores tu misión tu línea editorial a la calidad que quieres en tu audiencia y a la manera en que has logrado cambiar tu manera de pensar gracias a la gran exposición a diferentes culturas países lugares que tienes eres un crack me encanta haber platicado contigo y te agradezco mucho el tiempo gracias oso pues que chidas palabras la verdad ha sido una sorpresa que padre entrevista ha sido de mis favoritas de la vida no bueno pues eso ya es ya es mucho porque te entrevistan a cada rato entonces te agradezco mucho y ya te pasaré material para que si la quieres compartir con mucho gusto lo puedes hacer fácil me encantaría muchas muchas gracias Alan gusto saludarte igual saludos a la gente que te escucha gracias bye me encantó la conversación con Alan me enseñó muchísimo y me dan ganas de agarrar una maleta e irme a viajar si te gustó el episodio compártelo con alguien utilizando el link cracks.la diagonal 096 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y si nos dejas un review o un comentario te lo voy a agradecer muchísimo mencióname en instagram o twitter con la lección que más te llevas de hoy como arroba oso traba y por favor saluda y menciona a Alan como arroba alan x el mundo alan por el mundo puedes encontrar links a todo lo que Alan y yo hablamos hoy en cracks.la diagonal 096 y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter viernes de cracks viernes de cracks es un correo muy corto con 5 tips hacks recomendaciones de documentales libros apps artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también puedes ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estará en tu inbox en tu inbox Gracias por ver el video